Hoy andaba regando mis plantas y me di cuenta que seguían en su plástico de hace 3 meses ¡Ayúdame por favor, me muero! Así que decidí ponerme mi outfit de granjero Solo te pusiste una gorra Se fui a un vivero a comprar tierra y regresé con... ¡Más plantas! No, no, debo guardar la calma ¡Más plantas! No, ya tengo muchas ¡Más! ¡No! Al fin las pude trasplantar a sus macetas perronas Gracias, amo Miren, tengo una mandarina que parece limón, pero se supone que es mandarina y con su nueva casa crecerá como un puto roble También le compré una macetita a mi suculenta que ya estaba saliéndose de la suya ¡Toy mamadísima hija de mi puta madre! Y al fin mis plantitas y yo vivimos cómodos y... ¡Compré más plantas! ¡Haré de mi casa una puta selva!